... Bienvenidos a Blanco y Negro. Hace 22 años, exactamente el 4 de marzo de 1977, murió en Cali un joven escritor, poeta, dramaturgo y crítico de cine llamado Andrés Caicedo Estela, que había nacido en 1951 en el seno de una muy entrañable familia caleña. Autor de obras de teatro, de poesía, de cuentos, de obras sin acabar y de una novela que muchos de ustedes deben recordar que se ha convertido en una especie de mito y que se titula Que viva la música. Esta última, editada por Colcultura, poquitico tiempo antes de su muerte que ocurrió por voluntad propia, mientras Andrés estaba siendo consecuente con su tesis eterna de que vivir más allá de los 25 años era una insensatez. Hoy he invitado a este programa para hablar de Andrés Caicedo y de su obra a dos personajes colombianos, a Juan Gustavo Borda, poeta y escritor, quien desde Colcultura fue precisamente el responsable de que esta novela se hubiera editado. Y también está con nosotros Luis Ospina, director de cine y compañero en el Cine Club, Ojo al Cine, que fue muy famoso en Cali, de Andrés Caicedo. Tal vez una de las personas que llegó a conocerlo mejor y quien ha emprendido o emprendió la tarea de recopilar toda la crítica de cine realmente talentosa que hizo Andrés Caicedo a lo largo de toda su corta vida. Este libro, que se titula Ojo al Cine, acaba de ser lanzado por Editorial Norma y, como les digo, muestra el talento especial que tenía este joven escritor caleño y cineasta furibundo para penetrar todo lo relacionado con el cine y hacer una crítica realmente estupenda. Yo creo que podríamos empezar, Juan Gustavo, recordando que pocos días antes de su muerte, Andrés Caicedo había grabado una entrevista para televisión en el programa Páginas de Colcultura, que ahora podemos ver unos apartes, dirigido por usted cuando era subdirector de ese instituto. ¿Usted recuerda esa entrevista? ¿Por qué llegaron a hacerla? ¿Y qué le llamó la atención a usted de Andrés Caicedo? La entrevista es muy singular porque, primero que todo, fue una entrevista hecha casi a pesar de Andrés Caicedo. Habíamos mantenido una relación más que todo epistolar. Habíamos recibido el manuscrito de que viva la música y en la revista Eco yo había publicado lo mismo que en la Gaceta de Colcultura, cuentos, y reseñas cinematográficas de Andrés. Y un poco coincidiendo con el lanzamiento de la novela quisimos hacer el programa que se filmó junto al río, en Cali, a las puertas del Hotel Alferez Real. Que ya no existe el Alferez Real. Desgraciadamente tumbaron ese hermosísimo edificio. Entre otras cosas, valga la notación al margen. Sí. Yo creo que fue al frente del Hotel Meléndez. ¿Alferez? Sí, porque en esa época ya el Alferez no existía. Ya no existe nada. Ya no existe Andrés, el Meléndez, el Alferez, Colcultura, pero existe que viva la música. Exacto. Entonces, a mí lo que más me impresionó de Andrés era su timidez, su balbuceo, un poco tartamudez, y al mismo tiempo su pasión que iba desde el cine hasta esto que comen en Cali y que le echan sal. El Chontaduro. El Chontaduro. Entonces, él trató de contagiarme con el Chontaduro y luego se salvó llevándome al Café de los Turcos a comer comida árabe. Pero a mí lo que me encantaba de Andrés era, digamos, como la frescura y fluidez de su pasión cinematográfica muy explícita en su correspondencia. Sí. Las cartas de Andrés son el gran documento literario de esa época, incluso torrenciales, desbordadas. Y lo otro que me conmovió mucho de Andrés era cómo esa figura un poco esmirriada, un poco desamparada, era quizás, y Luis lo sabe mejor, como el núcleo fervoroso que permitió que tantas talentosas personas en Cali, como el propio Luis, como Sandro Romero, como Carlos Mayolo, le dieran una dimensión a la creación cinematográfica que estaba tan insuflada, tan vibrante, a partir de su vida, ¿no? Sí. Una literatura como tan vital, tan hermosa, tan llena incluso de fuerza luminosa para pensar en el fenómeno cinematográfico y en el fenómeno estético. Pero yo creo que Luis, que ha hecho este libro y que lo conoció tanto, es quien tiene derecho y conocimiento para hablar de Andrés. ¿Cómo el cine se llama, repito, el libro? Pero yo quería preguntarle una cosa, Luis. Andrés Cali se vivió con una gran intensidad, devoraba libros, películas, por gruesas, por decirlo de alguna manera, escribió cientos de cuartillas, era muchacho, yo no digo adulto, porque no quiso crecer, pero era un hombre ya maduro en su parte intelectual, un hombre de muchos caminos recorridos, tal vez en los sueños también, que es una cosa muy hermosa, pero era un hombre atormentado, era un muchacho atormentado. Usted que lo conoció, que fue su amigo, su conté, Tulio, ¿puede decirnos qué atormentaba? ¿Qué lo atormentaba? Pues yo creo que él lo atormentaba su propia precocidad, el hecho de ser ya un niño viejo a los 25 años, él se identificaba mucho con Poe, por ejemplo, con Billy the Kid, con todas estas figuras trágicas, que fueron muy precoces, y que tuvieron cierta fascinación por la juventud y por malgastar su propia vida. Sí, sí. Pero ¿era una decisión de vida o era un problema, digamos, de época y de generación? ¿Cómo lo ubicaría usted? ¿Cómo lo calificaría? Bueno, no sé, porque yo conocí a Andrés en el año 71, o sea, cuando él tenía 20 años ya, y él ya había hecho teatro, ya había escrito cuentos, y ya inclusive se había retirado del teatro, y no volvió a hacer teatro después de los 20 años. Sí. Entonces, él, todas sus obsesiones ya las había creado cuando yo lo conocí a los 20 años, su obsesión por el cine, por su obsesión por los temas juveniles, por la música, por los Rolling Stones, la salsa, por el cambio que había en la juventud en los años 70, todo eso estaba ahí. Y buscando entre sus escritos, encontré yo inclusive algunos poemitas que él escribió, y eran poemas donde ya tenía esta obsesión de la muerte y de morir joven, ¿no? Sí. Sí, poemas que insisten mucho sobre el sufrimiento, sobre el tormento, el arrepentimiento. Yo creo que un poco lo influenció a él en la educación de los jesuitas, que son los que nos han dado este gran arrepentimiento. Estos grandes tormentos a veces de arrepentimiento. Claro, los sentimientos de culpa, el castigo eterno, todo aquello que nos ha frustrado a los muchachos, básicamente que pasaron por esas aulas, las monjas también toda esa noción del pecado que es tan absurda, Sí. A cierto punto. Era que no habláramos solamente de cine, sino que habláramos también de la literatura, porque Juan Gustavo estaba hablando de esa pasión de él por el cine, pero usted es el responsable de que se hubiera publicado Que Viva la Música, que es la novela que más lo representa, que se ha ido convirtiendo en una especie de mito, en una leyenda. ¿Qué lo llevó usted o cómo conoció usted Que Viva la Música y qué lo llevó usted a recomendar su publicación? ¿Es realmente una obra genial, como dicen algunos? A ver, yo complementaría algo de lo que dijo Luis, que a mí me parece muy fascinante. Yo creo que Andrés quedó atrapado en sus propios mitos, en sus propias figuraciones. Como dijo muy bien Luis, le encantaba Edgar Allan Poe, y le encantaba como todo lo que pudiéramos llamar un mundo gótico. Entonces le encantaba el Drácula, le encantaba... Como las vírgenes mancilladas, como todo crear un ambiente un poco de sordidez elegante y de criminalidad gozosa. Entonces, yo creo que en el fondo, él fue como todos los grandes mentirosos, que quedó atrapado en sus propias mentiras. Entonces él empezó a crear todo un mundo en que la autenticidad de ese mundo era básicamente falsa. Claro. Porque era literaria, era cinematográfica, era una mitología de la amistad. Era una ficción, sí. Era una ficción. Entonces quedó un poco atrapado en eso, a mi modo de ver. La otra cosa que era fascinante en Andrés es que él no es solo el autor de Que Vida la Música, que es una novela espléndida en el sentido de fluidez literaria, y al mismo tiempo de ese personaje Marisol, cómo va a ser el tránsito de esa muchacha desde el mundo, dijéramos, burgués, de la fiesta con rock en inglés, hasta, digamos, el mundo degradado, aparentemente como de la salsa, la llegada de los nefastos cuerpos de paz norteamericanos a Cali, el inicio del consumo de la droga, todo este tipo de cosas. Pero es que Andrés, no hay que olvidarse que es el autor de un cuento, de los mejores cuentos de la literatura contemporánea, como El Atravesado, que es un cuento sobre un muchacho fascista, un muchacho fascista de un colegio de Cali, tiene además otros cuentos maravillosos, como un cuento donde Andrés, aparentemente por un alter ego, se va a Hollywood a vender un guión de cine a Roger Corman para las series B de cine. Entonces, en realidad, es un mundo muy completo, muy bien articulado, que tiene su momento, digamos, cenital en que vive la música y que el latido de Andrés coincidió un poco con el latido de toda una generación que estaba buscando ese tránsito hacia una expresividad cuestionadora, agresiva y todo eso. Y él dio una gran libertad, como siempre lo dan los precursores, una gran libertad trágica, porque ahí quedó enredado él en esa cosa. Luis, lo que está diciendo Juan Gustavo es cierto, es decir, una juventud que se sentía rebelde, inconforme, que estaba viviendo un momento romántico, además de la humanidad, porque, pues, acuérdémonos, que eran los años 60 también, cuando él empieza con esa precocidad a escribir y a ganar premios, etc. Pero lo que en el fondo a mí me tortura un poco cuando leo su literatura es esa angustia vital que se ve en el fondo, esa cosa como inacabada, esa cosa desesperanzada. Y la pregunta mía es, ¿era Andrés Caicedo o es una generación entera que estaba sintiendo eso? ¿Usted era esa generación? ¿Qué sentían? Pues yo creo que la vigencia de los escritos de él es que siempre habrán adolescentes y siempre tendrán los mismos tormentos. Y habrá algunos que prefieren el encierro o hacer las personas que los medios de comunicación quieren que sean o sus padres o las escuelas, ¿no? Sí. Andrés se ha vuelto un mito por eso, porque es una persona que murió con las ideas vigentes, ¿no? Ahora todo el mundo habla de los años 60 como si eso ya todo fuera mentira y ya hubiera pasado, ¿no? Pero él todavía murió con las ideas vigentes y todavía si uno ve una foto de él, uno lo ve joven y lo ve bello. Es cierto. Uno es un gordo hablando sobre una generación que ya pasó. ¿Me aludes? Es una alusión, me parece. Demasiado directa, me parece. Bueno, un gordo viejo, pero usted puede su juventud la salvó. O digamos calvo. O digamos calvo. Un calvo, aburrido, hablando de la generación. Y eso tienen todas estas figuras como James Dean, como Kurt Cobain, como Janis Joplin. Ellos siempre seguirán siendo jóvenes, ¿no? Y sus discos y sus obras siempre serán consumidos por la juventud, aunque ellos no los conocieron en esa época, ¿no? Y obviamente existe este mito que hay alrededor del suicidio, ¿no? Eso hace que la gente se intrigue más por la persona. Las razones que pudieron haberlo llevado a los 25 años a suicidarse. Sí, teniendo todo en la mano, pudiéramos decir, porque tenía un futuro promisorio. ¿Por qué esa decisión tan radical de Caicedo de no entrar al mundo de los adultos? Es decir, ¿qué representaba para Caicedo el mundo de los adultos? ¿Hipocresía, doblez, caducidad, agostamiento? Difícil pregunta. Pues yo creo que rebelión, ¿no? Los papás no se rebelan, son los hijos. Yo creo que es más eso, ¿no? De ser el eterno adolescente. Quería ser el eterno adolescente, pero ¿qué le repelía? Es decir, a través de su obra, él lo está manifestando permanentemente. ¿Qué le repelía del mundo adulto? De llegar a parecerse al mundo adulto. Por eso. Pero ¿qué era lo que le criticaba? Es decir, ¿qué era lo que le causaba ese shock tan brutal de querer morirse a los 25 para no ser adulto? Sí, yo pienso que lo que le repugnaba un poco era no solo, digamos, la hipocresía, un poco también el hecho un poco agobiante de tener que trabajar para vivir. Él que era el trabajador más fecundo, ¿no? Sí, escribía todo el tiempo, trabajaba todo el tiempo. Era esa cosa paradójica de que él como escritor, y cuando tú lo miras, él era el creador de un cine club. Sí. Era el creador de una espléndida revista de cine. Había montado desde pequeño en el teatro incluso obras de Mario Vargas Llosa. Sí. Había hecho guiones de obras de Mario Vargas Llosa. Se escribía con sus amigos y corresponsales en Madrid, en Lima. Era asiduo a los festivales de cine de Cartagena y los cubría minuciosamente. Entonces, era, es lo que quizás le repugnaba al mundo adulto es que en un momento dado quedara encajonado, ¿no? Sí. En esa, digamos, como fijeza que él da y que lo convirtiera como en el muchacho precoz, talentoso, que luego se volvía una reiteración de ese fenómeno, una cosa que ya no tenía, digamos, la intensidad y la frescura que había tenido antes, y al mismo tiempo una sensación que es tan necesaria. Yo creo que tenía un profundo asco, ¿no? Sí. El asco que es tan vital en ciertos casos para mantener, digamos, a un escritor, ¿no? Sí. El desprecio, una soledad muy amurallada, pero al mismo tiempo era un muchacho que estaba enamorado, estaba con su compañera en ese momento, con sus relaciones conflictivas como todas ellas, que es un nivel de intimidad que es difícil acceder a él y no es el caso, pero al mismo tiempo es magnífico que se haya convertido en un mito literario, ¿no? Porque al mismo tiempo conjuga lo que hoy todos los tediosos profesores están analizando, que es como las culturas urbanas, los estudios culturales. En Andrés está todo. El ejemplo está ahí en Que Vida la Música, que el libro al final no tiene bibliografía, sino discografía. Discografía, de lo que sí. Sí, entonces él percibió esta cosa de que era una ciudad nueva, Cali, una ciudad donde Mayolo con un corto sobre una Olimpiada, era sobre una... Con el que hicimos Mayolo y yo, Oiga Vea, sí. Oiga Vea, en que ustedes habían hecho un cine muy cuestionador de ese abuso que había habido, que es un abuso que aún hoy existe, digamos como una especie de complacencia morbosa en la pobreza, en el mal colombiano, que era una de las cosas que Borges también le reprochaba como uno de los grandes males latinoamericanos, que era esa cosa como tanática, morbosa, de nosotros de complacernos en el fracaso, ¿no? En el pesimismo. En el pesimismo y toda esa cuestión. Entonces ellos luchaban, y a mí me parece fantástico que las películas de Luis, las películas de Mayolo, la novela de Sandro, es un fenómeno más amplio que el solo Andrés, ¿no? Sí. De haber convertido Cali en una ficción, de haberlo visto desde otra forma, y luego pues lo hemos visto como todo lo que ellos presagiaron estaba ahí. Desde la violencia, cuando la explosión en la época de Rojas Pinilla, todo eso que dio la presencia obsesiva en la novela de Andrés y en las películas de la sangre, toda esa especie de patología que ellos estaban enfrentando era con Colombia. Claro. No solo con el papá, no solo con la familia, no solo con los jesuitas, estaban enfrentándose con una Colombia que ya se les vino encima. Se les derrumbaba, ¿no? Y que lo maravilloso es que emplearon el cine, emplearon la cofradía, la complicidad y todo eso para crear un espacio de vida que hoy todavía podemos entrar en él, ¿no? Bueno, interesantísimo. ¿Usted se siente reconocido allí en esa descripción de Juan Gustavo, en esas inscripciones? Sí, yo creo que sí, porque realmente se llegó a hablar no solo de una persona, sino de un grupo. Y nosotros fuimos un grupo. Teníamos el Cine Club de Cali, la revista Ojo al Cine. Teníamos a veces preocupaciones en común, esta fascinación por el horror. ¿Mujeres en común también? También. Novias en común. Sí, era también una etapa muy de comuna, ¿no? Sí. Donde todo el mundo tenía llaves de la casa de todo el mundo y éramos una pandilla, realmente éramos como una pandilla. Los caleños, siempre que llegábamos a Bogotá decían los caleños. Yo quería agregar algo. Yo creo que Andrés era una persona torpe en todo sentido. Él era una persona torpe para hablar y asimismo era una persona torpe para vivir. Por eso es que no me lo imagino vivo ahora. Él era una persona muy torpe para cruzar una calle, para hacer cualquier cosa. Era un poco torpe. Lo único que él podía hacer era escribir. Escribir y pensar. Y ver cine. Él no era así un gran conversador, porque él era tartamudo, ¿no? Muy tímido. Es decir, los tímidos son difícilmente buenos conversadores. Él, curiosamente, fue actor del TEC, pero cuando actuaba no era tartamudo. Y lo era así. Ah, ¿ves? Por eso era. Por eso era. Era un mecanismo de autodefensa. Me imagino yo, de pronto, como para aislarse del mundo, ¿no? Y además me decía... Estás muy psicoanalítica, Mariela. Yo lo escucho súper rápido. Además me decía que la palabra que a él más le costaba trabajo pronunciar era su propio nombre. Decía Andrés. ¿Qué hizo que surgiera en esa época tanta gente en Cali, precisamente alrededor del cine? Pues yo no sé. Yo creo que los vallecaucanos somos, por naturaleza, contemplativos. Debe ser por aquello del paisaje. O de las mujeres. O de las mujeres. O de las mujeres también. O de las mujeres, sí. Y, por ejemplo, las primeras películas que se hicieron en Colombia se hicieron en Cali. La película María, que fue la primera película de cine mudo, se hizo en Cali, lamentablemente desaparecida. La primera película sonora que se hizo en Cali, se hizo en Cali, que era Flores del Valle. Y la primera película en colores de largometraje se hizo en Cali. La primera película panfleto político con escenas pintadas a mano se hizo en Cali, que se llama Garras de Oro. Y entonces yo creo que nosotros por nuestro paisaje y todo esto somos un poco contemplativos y también somos bastante perezosos los caleños. Nos gusta más como observar las cosas que hacerlas. Sí, eso es verdad. ¿No? Eso es verdad. En términos generales, pues entonces nos van a enfurecer algunos. Él sí no era un caleño típico en ese sentido. Él no era una persona que chancleteaba todo el día, sino él se levantaba muy temprano. Él escribía sobre todo por la mañana. A chuzografía. A chuzografía en su máquina de escribir. Nosotros le decíamos Pepito Metralla, porque a veces no dejaba dormir con esa máquina de escribir tan temprano. Era una persona como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre estaba de afán. Si siempre te veía a ti era porque tenía que hacer otra cosa. Sí, sí. Como Graucho Márquez decía, hello, I must be going. Él era una persona que siempre estaba de afán. Si te timbraba en tu casa, te timbraba más largo de lo normal. Era así. Ya indicando que estaba así, deprisa, deprisa. Y eso se notaba un poco, porque yo recibía abrumadores sobre llenos de cosas. Sí. Digamos, todo este material yo lo tuve en algún momento del libro que se ha hecho sobre cine, porque él era como compulsivo y te mandaba en mimeógrafo versiones de versiones de los cuentos de quien era, Angelita y Miguel Ángel. Y entonces él los volvía a corregir y luego me los volvía a mandar y entonces ya no podía publicar esa versión, sino había una nueva y había una cosa como compulsiva, pero al mismo tiempo desbordante. Yo quisiera que específicamente con este libro que ustedes llevan tratando de sacar tantos años, le han trabajado intensamente, le dijera a la gente que es la que está interesada o la que supuestamente va a estar interesada en el libro. ¿Qué van a encontrar ahí realmente? Porque podría pensarse que es un libro de unos años atrás, que es una crítica de cine que pronto puede estar desactualizada. ¿Qué hace que ese libro tenga vigencia todavía? Es un libro que es bastante grande, tiene más de 500 páginas y está dividido en seis capítulos. Entonces hay un capítulo que son artículos teóricos, que es bastante breve. Hay otro capítulo que se llama El cine de los sábados, que son las reseñas que él escribía para el Cine Club, que eran cosas escritas muy rápido, tal vez la noche antes o la misma mañana que se iba a exhibir una película y que él le entregaba mi miografía en el Cine Club. Hay otro que se llama El cine del diario, que ya son los artículos que él escribió para prensa. Hay otra sección que se dedica a artículos que él escribió para revistas. Y hay una parte muy interesante que es al final donde incluimos los textos de él que tienen que ver con el cine. Entonces es un libro muy variado. No solo la gente que le interesa el cine se puede interesar poner, sino la gente que le interesa Andrés Caicedo, pues puede encontrar ahí cuentos que tienen que ver con el cine. Sí. Ah, bueno. Y ya para terminar, Juan Gustavo, hábleme, ¿para usted quién es Andrés Caicedo? ¿Para usted, Juan Gustavo, o es decir, ese hombre o ese muchacho que vivió en una forma tan fulgurante, en una forma tan intensa exprimiéndole a la vida todo el jugo, todo lo que pudo antes de irse a este mundo? Yo creo que leer Ojo al Cine es llegar directamente al corazón de una persona que, con la escritura, que para él era un sismógrafo, logró llegar a todos nosotros a través de su vibrante capacidad de convocatoria en torno a imágenes fugaces. Las efímeras imágenes de que precisamente este programa son las que mejor atestiguan. En blanco y negro, porque su vida fue así, en blanco y negro, porque quizás en blanco y negro es la vida de todos, pero Andrés fue el único que la llevó hasta el fin para volverla una película. Bueno, muy bien. Les quiero dar las gracias más expresivas a los dos por haber hecho este homenaje aquí en blanco y negro a Andrés Caicedo, 22 años después de su muerte. Descanse en paz. A ustedes los espero el próximo programa. Como de costumbre, gracias por acompañarnos.